GIGANTES DE DE LA COSTA Pues vamos acá subiendo ya hacia Jamiltepec Vamos con todo gusto, vamos a checar la hora Son las 12 con 42 minutos Prácticamente ya pues media noche Pero vamos a darle con gusto Espero que este video, que lo están viendo, lo compartan mis amigos con todo gusto La empresa líder del jaripeo, robó escándalo para todos ustedes, su amigo Carlos Martínez Gracias por ver el video 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 Lo que escucharon Mas no Esta era la vida esta es una. Un youtube Se dieron porrecar en la red de posturía, más vida se iba a cobrar, y con reparación toro, esto le pudo pasar. El 8 de abril del 2015, fecha que no olvidarán, tus familiares y amigos, el charir de Pechoacán, escuelas y chaparreras, de la gracia. El Flamita de Rolante, un gran genaje de ejemplar, de los jóvenes valientes, de la historia que darán, con gigantes y la corta, la fama pudo encontrar. Tini, maldito y cachorro, muero el chiquitino, maravilla, ellos fueron tu familia, los gigantes de la costa, tu famosa palomía. ¡Ese es a Diego Islayut, oiga! Todo el acto y el cruz puerté, hoy viene este muy querido, y con orgullo la decía, se hace Flamita de Río, y en el barrio de la cruz, tengo familia y amigo, su madre llora muy triste, su padre no habrá soledad, y entre sus surros le dice, el Flamita es inmortal, porque seguro en el cielo, él no debe, no debe matar. Los toros de Mano Campo, con lujo supiste montar, la humildad y sencillez, siempre te quiero notar, por eso te recordamos, Flamita, descansa en paz. ¿Estás pensando en un jaripeo? Recuerda, el líder del jaripeo te lleva todo lo relacionado, bandas, toros, jinetes, arillos, lonas, gradas, iluminación, locutores, payasos de rodeo, todo lo relacionado con lo mejor del jaripeo. En la pantalla aparece nuestro número telefónico al que puedes contactarnos. ¡Gracias! 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 ¡Bien sentado, bien sentado! ¡Bien sentado! ¡Tocen con tierra, carajo! ¡Tocen con tierra, carajo! ¡Tocen con tierra, carajo! ¡Allí está bien sentado! Vamos a hacer esto Vamos a caminar así Que no se caigan Ok, que camine Nada más cinco cuadritos Le vamos a dar los 400 pesos Sí Señora, hagas un lado No sé qué, la voy a hacer caca No, es que, ¿saben por qué me caí? Es que el micrófono me jala el peso Salí, va el ejemplo de Ramalito de Puerto Jodí Eso lo hacía en el circo chino de Pekín Cuidado por ahí con la gente que está pegando el anillo No muevan, no muevan el anillo Espérate, 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 espérate Aguanta la cinta, aguanta la cinta Ahí está, ahí va Rábano, ahí va Rábano Si nadie lo puede hacer Los 500, 400 se le quedan a Rábano Eso ya nomás, fácil, sencillo Un poquito de equilibrio nomás Mirad qué chulada, Rábano, Rábano Ahí está Rábano A un lado por ahí Ahí está, a ver, eso no lo intenten en casa Fuerte el aplauso para Rábano, por favor Fuerte el aplauso, que eso nadie lo puede hacer en el jaripeo Solamente el gigante del espectáculo Rábano de Puerto Escondido Vamos a darle, Rábano Vamos a darle chance Cuatro cuadros nomás, salen Cuatro cuadros Allá que empiece frente al cabildo La entrada principal Aquí frente al cabildo Ahí, ahí Uno Dos Tres Aquí tiene que llegar Hasta acá llega, mira Sales Si llega, se gana los 400 pesos Adelante Adelante, déjenme los solitos No muevan el anillo A ver los niños que están pegados al anillo Déjenme el anillo A ver, ahí va Ahí va un campeón Ahí va un campeón Va a caminar Sobre los tubulares Lo intenta así Vamos a ver Tiene que llegar Vamos, vamos, vamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, aplauden, aplauden, aplauden Ahí se fue Segundo intento, segundo intento Solamente dos oportunidades Solamente dos oportunidades Sin guaraches Con guaraches Tiene que ser, va Con guaraches Sin guaraches Vámonos Con guaraches Los otros Vamos a ver Vamos, 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 vamos Vamos a darle Son 400 pesos de regalo Son 400 Déjenmelo No muevan el anillo No muevan el anillo Ahí va Ahí va el valiente Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Equilibrio, equilibrio Aguas Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Señoras y señores Ahí viene Aguas Aplauden, aplauden Para que no se caiga Aplauden Para que no se caiga Se va a ganar los 400 Se va a ganar los 400 Ahí va avanzando Ahí va avanzando Tranquilo, tranquilo Gracias Vamos con otro participante Gracias Hasta acá Hasta aquí va a ser La recta final Vamos a ver Otro más que lo quiera intentar Hay que bajarse Hay que bajarse No muevan el anillo No muevan el anillo Vamos a ver 400 pesos de regalo 400 pesos de regalo Vamos a ver Reemplazamos Allá viene Allá viene este valiente Allá viene este valiente Allá viene este valiente 400 pesos de regalo A ver, no muevan el anillo No muevan el anillo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Va avanzando Va avanzando Señores 400 pesos de regalo 400 pesos de regalo 400 pesos de regalo Allá viene, allá viene, allá viene Allá viene, 400 pesos de regalo Ahí viene, se lo va a dar Se va a dar Se va a dar Estuvo a punto La segunda oportunidad Hay dos oportunidades Le hace la segunda oportunidad Casi, casi lo logra Casi, cheque usted Así como lo hace Rábano Así como lo hace Rábano Fue el ejemplo Fue el ejemplo ¿Quién dice yo? Hay otro, échale, pásale Allá hay otro, allá hay otro Rábano Allá hay otro afuera Échale, échale, pásale Cuidado con los zorros Vamos a la segunda oportunidad Por acá ese lado A ver, déme la chance por acá Déme la chance a los chavos Para su segunda oportunidad No muevan el arillo No muevan el arillo Ahora, para abajo Ya perdieron la oportunidad Siguiente participante Siguiente participante El de gorra verde Irá nomás Eso, se llama Mami Pingüín Aguas Cuidado con los tenis Cuidado Saquen esa chamaca Cuidado con los toros Señora, mamá de esta niña Por favor Cuidado con los toros Está en la entrada A ver, viene, viene Segunda oportunidad Hay otra oportunidad Chamaque, hágase a un lado Le va a caer encima la nieve La va a ser caca La va a ser nieve Vamos a la segunda oportunidad No muevan el arillo No muevan el arillo Por favor No muevan el arillo No muevan el arillo A ver A ver, a ver, a ver Ahí viene Cuidado con los tenis Cuidado con los tenis Ahí viene Avácele, avácele Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene 400 400 Perdió la oportunidad ¿Quién sigue? Vámonos ¿Quién sigue? Ahí está este valiente Allá viene otro valiente Allá viene otro valiente Más atrás, más atrás Es de principio a fin Allá viene otro valiente Vamos a ver 400 pesos Ahí va Ahí va Hay seguridad Allá viene Se nos va a ganar Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Vamos a ver Segunda oportunidad Concentración Concentración No muevan el arillo A ver No muevan el arillo No muevan el arillo Vámonos Empezamos A la una A las dos Y a las tres Vámonos Se prepara Se prepara Avanza despacio Concentración Concentración Siguiente participante El último Ahí hay otros Ahí hay otros Ahí hay otros Que quieren participar Vámonos Vámonos Una Vamos a darle chance Por ahí Dos A la una A las dos Y a las tres Cuidado Cuidado Ahí viene 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 Un valiente Ahí viene ¿De dónde compadre ¿De dónde es? ¿De dónde viene? Ahí viene De Aguamuche De Aguamuche Genial Mira qué bonitos pelos Su mamá dice Que se lo cuida Puro aceite de coco Puro aceite de coco Vamos Arriba Este si viene Concentrado Mira Este practica Yoga Ahí está Ahí va A ver Dale chance Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Último participante Si rámanos Caminan Los cuatro manos Se lo llevan Gracias Vámonos 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 Adiós Ahí viene El rábano Cheque nomás Cómo se hace Otro Ahí viene otro Venga Se regresa al lado Venga Vete ahí Empieza Dale chance Empieza de acá Cuatro Si cumple los cuatro Se llevan los cuatrocientos Empezamos Empezamos Haga así lado Haga así lado Haga así lado Empezamos Vámonos Allá viene otro participante El último El último de la tarde Ahí está Se está poniendo Bueno el asunto Se van preparando Los toros locales Se van preparando Los toros Locales Por favor Vamos Denle chance Por ahí Que se concentren Señoras y señores Señores y señores Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí va Bájense chamaco No me lo mueva No me lo mueva No me lo mueva Ahí viene Se van a dar los cuatrocientos Ahí está Concentrado Cuatrocientos pesos Se los gana Señoras y señores Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Cuatrocientos pesos De regalo Cuatrocientos Casi se los lleva Casi se los lleva Casi se los lleva Cuatrocientos 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 Y ya no hay oportunidades Ya salió el campeón A ver Un go para Rábano A ver Ya se ganó El premio Por acá Rábano Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver Sóclenle Sóclenle Ahí viene Rábano Los cuatrocientos Ya tienen dueño Los cuatrocientos Solamente es una exhibición Solamente es una exhibición De Rabanito De Puerto Escondido Ahí está Ahí está Mira nomás Se va a aventar Todo el anillo Se va a aventar Todo el anillo Cuidado Háganse un lado Chamacos No muevan al anillo Porque le puede caer A la señora Ahí va Rabanito Ahí va Rabanito Ahí va Rabanito Eso no lo intenten En casa niños Por favor Prohibido Intentarlo En casa En la cama Ahí va Rabanito De Puerto Escondido Ahí va Se va a aventar Todo el anillo Es el único Que hace esto Adiós Bueno pues a toda la gente Que nos vea a través En Noticosta Oaxaca Nos saluda Carlos Martínez Vamos en este gran evento Santiago Exeyutla Hoy 28 de julio Acá estamos en la feria De Santiago Apóstol Gracias a toda la gente Que nos ve Vamos en el escenario Llega Y se apodera Adrián Solano Y su banda Reyes De Oaxaca Vamos en el escenario Que hace un traguito Pariente A los enemigos Marcos Santiago De Santiago de Santiago Moyacanetero corrido Ay, señor, flor de Dalia Muy bonitos son los hombres Que se ponen en la rabia Este corrido es compuesto Y va especialmente de la rabia Se fue para el chilpancillo Porque aquí andaba mal Se fue a ver a unos amigos Porque quería trabajar Le arreglaron los papeles Se metió a la judicia El día que se presentó Le dicen, ¿cómo te llamas? Ay, le contesta al mayor Ya soy la famosa rabia Se han generado de mi grupo Yo necesito la rabia Le dicen, pasa pa' adentro Que no se dieron cuenta Ay, le contesta al mayor Tienes las puertas abiertas Eso que arma que quieras Eso corre de mi puerta La pistola que escogió Era una super escuadra Yo que siento muy mayor Que a mí me den por la espalda Que me den a mí lo macho Quiero morir en la raya Se vino de chilpancillo Para el puerto de Acapulco Donde todos sus amigos Los saludaban con gusto O de uno andes tomando Puedes llevar un poco el susto Se dirigió a las cantinas Y nunca quiso hacer caso A los poquitos movimientos Se dieron unos palazos Y se dieron por la espalda Que le quebraron un brazo Caio herida a la raya Y se rojillo con los dientes Por pasarme tres restos Ya con ansias de la muerte Ya con esta me despido Señores, yo me disculpo No sé si es lo que ha pasado En el puerto de Acapulco En el puerto de Acapulco Señor Camarita Señor Camarita, por favor Está muy lastimado Gracias, me ha traído Lo que yo he conseguido acá Se ha acontecido Que me he venido con el cribo A Toroño Humado Para que me hecha Pilaqueado Y me he salido De la mano Y me he venido A Toroño Humado Y me he sudo Soñi Toroño Humado Y me he sudo Y me he puesto A Toroño Humado Y se ha ido A la situación 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 ¡Bacero! 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 ¡Ay, que se va! ¡Inte eso! ¡Inte eso! ¡Inte eso! ¡Todo listo! ¡Bacero! ¡Vamos para la comuna a este tercero! ¡Ahí está metiendo la mano a un pueblo! ¡Vamos a ver qué dice yo! ¡Ahí está, señor! ¡Ahí está metiendo la mano! ¡Está metiendo la mano a un padre! ¡Ahí está! ¡Aprovechen! ¡A mi querente! ¡Aprovechen! ¡A cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos con las reglamentarias 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 Vamos con las reglamentarias